Hola, bienvenidos a Gote GTLED. En el vídeo de hoy vamos a ver nuestro sistema de regulación 1-10. Se suele emplear para sistemas monocolor de interior en proyectos de todo tipo. Permite la regulación entre el 1 y el 100% de la cantidad de luz que puede entregar la luminaria. Para ello necesitamos una línea adicional de dos hilos. Por esta línea va a circular una tensión comprendida entre 1 y 10 voltios que es la que se va a encargar de regular la luminaria. En primer lugar vamos a ver un ejemplo sencillo de este tipo de regulación. En este ejemplo tenemos una campana industrial con regulación 1-10 y un máster que funciona directamente a 220 voltios. Nuestra campana industrial consta de dos entradas. La primera de ellas es para alimentar la 2-20 y la segunda es para el sistema de control 1-10. Nuestro máster o controlador dispone de una entrada y una salida. La entrada es para alimentarlo a 220 voltios y la salida va a generar la señal 1-10 para regular nuestras luminarias. A continuación vamos a ver un ejemplo. Mediante este máster o controlador podemos proceder a la la puesta en marcha y apagado de la luminaria así como su regulación mínima y máxima. La regulación 1-10 tiene muchas posibilidades. Don light. Panel. Tira. Como recordatorio todos los productos pueden ser regulados. Simplemente necesitamos una fuente de alimentación 1-10. Si tenéis cualquier duda nos la podéis hacer llegar a través de los comentarios de este vídeo o por las redes sociales. Para comprar nuestros productos podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web y os indicaremos el distribuidor más cercano. Gracias por ver el video.